Este sábado 5 y domingo 6 de mayo se celebrará en Santo Domingo el cuarto campeonato internacional de First Lego League para la inspiración y el reconocimiento de las ciencias y las tecnologías en el país y el Caribe. Cerca de 800 estudiantes participan en el evento, incluyendo jóvenes de Haití, Martinica, Guadalupe y Bahamas. Catherine Sánchez con la historia. El esfuerzo y la creatividad de niños entre 9 y 14 años se conjugan en este escenario donde 78 equipos presentan sus proyectos científicos y propuestas en respuesta al reto o tema del año, el ciclo humano del agua. Así que hicimos una domina microeléctrica con el agua contaminada. Es una ciudad, es un apartamento autosostenible. Fue muy difícil, la verdad, tuvimos que hacer muchísimos cálculos para resolver. Nos parece increíble, es una oportunidad que no se debe perder. La emoción, efervescencia, chispa y nervios se hacen sentir previo a la presentación de los proyectos. Llevar un trofeo y por lo menos vamos a tener diversión y vamos a disfrutar esto por lo menos, eso es lo que vinimos a disfrutar. En ese momento los niños esperan obtener resultados positivos luego de un trabajo en equipo. Y esperamos ganar, sin duda, y vamos a dar lo mejor de nosotros. Además mantienen buenas expectativas de una ardua investigación. Este equipo propone modificaciones a la ley de las aguas en la República Dominicana para que se implemente un marco jurídico que contemple mecanismos de prevención, control y sanciones necesarias que garanticen el adecuado manejo de las aguas. Ponerle más fuerza a la ley 0064 que solo son máximo 100 pesos o dos años en prisión y pensamos que si le ponemos más fuerza quizás paren de hacerlo. En la presentación ante los jueces los niños exponen sus proyectos científicos donde identifican un problema del mundo real y proponen y presentan soluciones innovadoras. Eso solo será cuando el tanque principal no esté en funcionamiento. La producción es la introducción de los ácidos toxicos a la agua. 40 jueces evalúan las presentaciones tomando en cuenta la aplicación del método científico, utilizando además atuendos amigables en procura del buen desenvolvimiento de los niños. Gracias al apoyo de diversos patrocinadores, las escuelas públicas participan de este evento. Este año el equipo Revolution Water o Revolución del Agua, perteneciente a la Escuela María Díaz del Sector María Auxiliadora en el Distrito Nacional, presenta su propuesta. Queremos llegar a cada persona hablándoles sobre que está mal desperdiciar el agua. Y ha sido un poquito difícil el proyecto científico porque el tema, el ser como muy común, no encontramos una solución pero la encontramos al final. Esta es la tercera vez que participamos y ya como el Ministerio de Educación también están participando este año y estamos también representando el Ministerio de Educación como Escuela Pública también. La implementación de la tecnología es vital en este tipo de programa, por lo que también se realizan prácticas de robótica educativa, donde los equipos programan y construyen un robot autónomo con mesa temática y retos asociados al tema del desafío animal. La idea es que los muchachos puedan verse expuestos a una serie de problemas o retos, los cuales tienen que buscarle solución con los robots. Eso es lo interesante, que no tan solo es un problema pensarlo y solucionarlo, sino que tienen que construir y hacer algo que lo solucione. Desde hace más de 26 años, Fear Lego Lee, un programa STEAM, es decir, programa educativo que se centra en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, diseñado para niños, contando con cerca de 500 mil estudiantes y operando en más de 90 países a nivel mundial, tiene como objetivo inspirar y motivar a los futuros líderes tecnológicos, promoviendo además proyectos de valores como la cooperación, competencia y profesionalismo cortés. Tenemos aproximadamente mil niños aquí hoy, trabajando en unos proyectos científicos, en unos temas de robótica educativa y en los valores centrales de la organización. El tema de este año, el ciclo del agua, actualmente se desarrolla por más de 280 mil estudiantes en todo el mundo. En el evento participan más de 200 voluntarios y los padres se involucran a tiempo completo en los proyectos de sus hijos, desde el día cero, acompañándolos durante las exposiciones y en el gran día, la premiación final, donde sin importar quienes ocupen los primeros lugares, todos ya son ganadores. Caterin Sánchez, CDN.